la 7 años para mí algo familiar aquí encuentra de todo lo que es lo que vía Entonces, más que nada para acercarse más a la familia, familiar, para mí por lo menos. ¿Amigo con este nombre? El Joe, me dice. ¿De qué encuentro en Chile? Hace 7 años ya. El barrio Franklin. El barrio Franklin. Tú sabes que tiene su historia. Y me gusta. Desde que llegué a trabajo aquí. Claro, así uno se siente en su tierra, ¿cierto? Y me gusta. Es. Y me gusta. ¡Gracias!